No quisimos cortar la rutina, para nosotros por ahí lo que le transmitimos a los chicos durante todo el torneo, que fue un torneo corto en realidad, se alargó más con los feriados y las ventanas, pero fue un torneo de preparación, de ver cómo estábamos, de ver cómo estábamos para empezar el año, y bueno, salió bien, pudimos el sábado jugar un buen partido y traer un buen resultado de San Vicente. Bien, eran seis equipos divididos en dos zonas, ¿no? Esta vez sí, el torneo lo dividió en dos zonas, la unión para poder incorporar a todos los equipos de la zona norte, nosotros tenemos una división muy grande, digamos, hacia la zona norte, que es San Justo y Reconquista, para poder incorporarlo a ellos, tuvimos que dividirlo en dos zonas para poder tener bien las fechas programadas, pero bueno, se dio un lindo torneo porque son clubes que por ahí quedan medio relegados a veces, de los FICTUR, digamos, de los equipos que estaban más cerca de Santa Fe, lo bueno es que, bueno, pudimos hacer, volver a tener contacto con esos clubes, y como dijo Sergio, siempre lo fuimos transmitiendo a los chicos que, por más que este torneo es del nivel de desarrollo que nosotros jugamos, era un torneo de preparación para justamente medirnos, digamos, con equipos que podemos llegar a enfrentar en el resto del año, lo cual, bueno, fue muy positivo para nosotros. Bien, ¿fueron todas victorias las que jugaron? Todas victorias, sí, tres partidos, dos partidos de clasificación, y después eran los cruces, primero con primero, segundo con segundo, así se ganaron dos partidos, los dos partidos de clasificación, con buenos resultados, y el cruce con el primero de la otra zona, que, bueno, fue Brown de San Vicente. Bien, ¿y jugaron allí este sábado? Este sábado, sí, 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 este sábado pasado. Bien, ¿era un torneo solo de primera división? Solo de primera, porque hay muchos clubes, como decía Leopoldo antes, sobre todo de la zona norte, que son los clubes que están más en desarrollo, que no tienen reserva. Nosotros pudimos jugar con reserva, hacer un amistoso contra Coronda, en una de las fechas que ellos tenían libres, ellos estaban en la otra zona, justo quedaban libres, pudimos hacer un amistoso, y bueno, y con San Vicente, que sí, que ya es un equipo, digamos, de más tradición, que juegan en nuestro nivel, y que sí podemos hacerlo de manera amistosa. Claro. No por casualidad, justamente, llegaron, bueno, ustedes, que por ahí tienen un poco más de preparación, como decían, que ya juegan otra clase de torneos y más, y la gente de San Vicente, que también por ahí, son los que estaban en las mismas condiciones. Básicamente, sí, somos los equipos, digamos, que ya venimos, enfrentándonos durante año a año, los diferentes torneos, ya nos conocemos bien, digamos, tenemos también nuestros años de tradición en el deporte, y bueno, como todo club que va avanzando, digamos, va queriendo progresar, y va queriendo, digamos, siempre estar mejor, bueno, y con ellos siempre es una buena medida, digamos, en eso, en cómo vamos avanzando, bueno, un poco también transmitimos a los chicos el tema este de que, bueno, poder competir en otro nivel implica tener más gente, entonces, le incentivamos un poco a esto, que competir con estos clubes, que podemos armar dos equipos, digamos, nos ayuda a tener a los chicos en competencia, o sea, que aspiramos a eso, sí, y no a conformarnos, en quedarnos, digamos, con un equipo competitivo. Así que fue una buena medida contra un equipo ya, digamos, que tradicionalmente nos venimos enfrentando. Bien, ¿cómo se vio este partido? Bueno, me imagino que allá también hacía mucho calor. No, sí, sí, fue un día atípico para la época, pero fue un partido parejo, por más que el resultado, no abultado, pero se hizo una buena diferencia, pero recién se abrió los últimos 15, 20 minutos, pero sí, fue muy duro, fue un partido muy duro, la verdad que los chicos sufrieron bastante, pero terminó, terminamos bien, digamos, alguna que otra lesión no muy grave, pero, como te dije, el desarrollo fue parejo, el primer tiempo creo que terminamos 7 puntos arriba, muy parejo, hasta el final, que ahí sí pudimos lograr una diferencia un poco más holgada y calmarnos un poco, calmarnos la rueda afuera. Claro, totalmente bueno. Y ahora ustedes, como cuerpo técnico, como estar dentro del plantel, ¿cómo terminaron viendo a los chicos? ¿Qué análisis hacen justamente de ellos, de la cantidad de jugadores que tienen, de cómo se fueron repartiendo justamente en los distintos equipos que fueron planteando? Bueno, cabe que nombrar también que en el cuerpo técnico está Pablo Bessone también como entrenador, y lo tenemos a Franco Pagliero como preparador físico, creo que el resultado de todo, de esta planificación que había hecho Franco como preparador físico, de que todo lo que fue la pretemporada, y todo lo que vinimos trabajando nosotros técnicamente, lo vimos desenvuelto en este partido. Para nosotros creo que fue positivo en eso. Empezamos a trabajar en cuestiones técnicas muy particulares, y Franco cambió un poco el esquema de trabajo de la preparación física, con un poquito más de exigencia, lo cual los jugadores que lo pudieron realizar al trabajo, digamos, vieron realmente el resultado de ese trabajo. Por ahí hay mucho sacrificio, pero bueno, en estos partidos que, como dijo Sergio, se definió en la mitad del segundo tiempo, y creo que en gran parte por el resto físico que le quedaba al equipo. Así que creo que ellos también vieron eso, y por eso hoy están entrenando, y la idea es seguir en esta senda y no aflojarnos.